Brasil está listo para atacar a Venezuela si el ese equipo es invadido. Correio Brasilense informa que Brasil planea desplegar unidades militares adicionales para fortalecer su presencia en la frontera con Venezuela y Guyana. La decisión se produce en medio de una creciente disputa entre Venezuela y Guyana sobre la región del Esequibo. Según el informe, el ejército brasileño enviará vehículos blindados adicionales para reforzar las fronteras. Sin embargo, el escenario exacto de la posible intervención de Brasil en el conflicto aún no está claro. Una suposición es que si Venezuela invadiera Guyana a través de Brasil, este último tendría derecho a la autodefensa, según el artículo 51 de la Carta de la ONU. La prensa brasileña también señala que las autoridades del país han estado considerando la posibilidad de un conflicto en esta región desde 1982. Al mismo tiempo, los medios locales expresan escepticismo respecto del potencial militar de Venezuela. La frecuencia de los ataques a bases estadounidenses en Irak y Siria aumentó un 45%. El Pentágono informó de un aumento del 45% en el ritmo de los ataques contra bases militares estadounidenses en Irak y Siria durante las últimas tres semanas. Este importante aumento de la actividad está dirigido contra la presencia de fuerzas militares estadounidenses en la región. Según información obtenida por Al-Mayadeen TV, grupos de resistencia han llevado a cabo ataques contra cuatro bases estadounidenses en Siria en las últimas horas. Los objetivos específicos de los ataques fueron las bases de Al-Homar y Conico en la provincia de Deir Esor, así como las bases de Karab al-Hir y al-Zabadí en la provincia de Hasaka. Las fuentes indican que el ataque se llevó a cabo utilizando una gran cantidad de cohetes, la mayoría de los cuales alcanzaron sus objetivos a pesar de las recientes medidas defensivas de Washington en Siria. Esta fue la primera vez que tantas bases estadounidenses fueron atacadas en un corto periodo de tiempo. Este hecho subraya las crecientes tensiones en la región y apunta a problemas para las tropas estadounidenses. Ucrania espera recibir cazas Has-39 Gripen de Suecia. El Ministerio de Defensa de Ucrania informó sobre negociaciones en curso con Suecia sobre posibles suministros de aviones de combate Has-39 Gripen a Ucrania. Cabe señalar que la implementación de este plan depende de una serie de cuestiones relacionadas con la OTAN y probablemente ocurrirá después de la admisión de Suecia a la Alianza. La transferencia de aviones de combate podría debilitar la defensa aérea de Suecia que sin las garantías de la OTAN es una cuestión crítica para el país. Suecia neutral en ambas guerras mundiales siempre se ha tomado en serio la seguridad nacional y ha desarrollado una sólida industria de defensa. Las fuerzas armadas suecas, aunque pequeñas en número, tienen un alto nivel de mecanización y armamento avanzado. El avión de combate Gripen está diseñado para ser fácil de mantener y capaz de despegar desde carreteras, lo que lo hace versátil en tornos donde los aeródromos tradicionales pueden quedar destruidos. Ucrania está considerando al Gripen como una de las principales opciones para sustituir a los cazas MiG-29, dada la situación en que se encuentran. Un factor importante es el precio del caza, que es significativamente más bajo que el del Eurofighter Taipon y el de Sob Rafale, aunque más alto que el F-16 debido a la producción en masa de este último. El ministro de defensa alemán Boris Pistorius prometió el envío de un nuevo tramo de ayuda militar a Ucrania por un valor de más de 1.300 millones de euros, según informó el periódico Bild. Durante su visita a Kiev, el ministro federal de defensa Boris Pistorius prometió a Ucrania nuevos sistemas de armas de Alemania por un total de más de 1.300 millones de euros, escribió Bild. El nuevo paquete de ayuda militar incluye el suministro de cuatro sistemas de defensa aérea Iris DSLM, lo que elevará a 12 el número de estos sistemas transferidos a Kiev, así como 20.000 proyectiles de artillería de 155 milímetros. El paquete también incluirá 60 drones de reconocimiento de varios tipos, así como más de 20 radares para detectar vehículos aéreos no tripulados. Al mismo tiempo, los plazos de entrega de esas armas siguen siendo indefinidos. Por ejemplo, de los ocho IRIST prometidos anteriormente, Ucrania recibió solo tres. Según Bild, Kiev recibirá el primero de los cuatro sistemas de defensa aérea prometidos no antes de finales de 2024, y los otros llegarán a su territorio en 2025. El medio también informó que el nuevo paquete de ayuda militar no incluirá los misiles de crucero Taurus que Ucrania le pide a Alemania desde hace muchos meses. El 13 de noviembre, el embajador alemán en Kiev, Martin Kajer, afirmó que su país entregará dos sistemas de defensa antiaérea IRIST adicionales a Ucrania hasta el final de 2023. De acuerdo con el embajador, el gobierno alemán planea suministrar también los sistemas de misiles antiaéreos Patriot de Estados Unidos. El 10 de octubre, según la cadena PressTV, Berlín anunció un préstamo de mil millones de euros a Ucrania en ayuda militar para el invierno de este año, que incluye los sistemas IRIST y Patriot mencionados, así como sistemas antiaéreos autopropulsados Gepard. Por otro lado, la desigualdad salarial hace que la clase obrera británica trabaje gratis seis semanas cada año. El obrero promedio del Reino Unido gana hasta un 12% menos que su compañero de otra clase por el mismo trabajo, revela un reciente estudio. Esto equivale a que estuviesen trabajando gratis entre el 17 de noviembre y el final de año, calcula Bloomberg. La situación varía enormemente dependiendo del grupo étnico del trabajador y la región del país. La brecha salarial anual entre empleados británicos de clase obrera y sus homólogos de otras clases alcanza un promedio de 6.291 libras esterlinas, unos 7.820 dólares. Esto equivale a que estuviesen trabajando gratis uno de cada ocho días. Gracias por ver el video.